¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo soy Francisco Javier y en este video vamos a ver rápidamente cómo es la forma de ver la información que les envío. Hay un poco de confusión, entonces vamos a verlo. Esta es la información que les mando junto con, bueno, al momento de que me solicitan los catálogos. Obviamente esto es después de que me llaman por teléfono o me mandan un mensaje de voz. Ok, estos son los catálogos. Para ello tenemos que dar clic en la foto o también podemos darle clic donde dice ver, pero bueno, es más fácil darle clic aquí. Y si dan clic acá se van a cambiar a los otros catálogos, entonces eso da confusión. Para ver el catálogo que están abriendo tienen que dar clic en esta misma foto otra vez, aunque pueden recorrer aquí las fotografías del contenido de este catálogo, pero es más práctico si dan clic otra vez en esta foto y aquí ya pueden moverse hacia abajo o hacia arriba o entrar a una foto y después ir recorriendo las fotografías de un lado a otro. Ok, ahora el nombre de cada modelo está aquí, por ejemplo, este se llama Tony Extremidades Completas, este se llama Diego Extremidades 3 Cuartos, Tony Extremidades 3 Cuartos, por ejemplo, acá dice Axel y en el texto que les mandé al inicio, pues aquí están los nombres con su precio actual. Ok, aquí es para ver los catálogos, igualmente entramos, pueden moverse de un lado para otro y los precios están en el primer texto de estos dos grupos. Ya el grupo dos, como es un grupo muy variado, aquí simplemente hay algunos ejemplos que pueden ver, pero como en el grupo dos hay un desabasto de kits, los kits, bueno, este es el grupo tres, que actualmente nada más hay un modelo, que es el modelo Ainoa, pero próximamente van a haber más modelos. En el grupo dos, que son los bebés importados o de la línea oficial, estos links, si dan clic, les van a abrir los dos catálogos que son ediciones limitadas o edición especial y la edición estándar de vinil importado. Y bueno, también si quieren ver todos los catálogos, digo, más fotos de los de vinil mexicano, pueden dar clic en este enlace y les va a abrir en Facebook, pero si no tienen Facebook, bueno, pues directamente desde aquí, ok. Entonces, esa es la forma para ver los catálogos de una forma muy rápida.